Música Estamos en las dependencias del Parlamento de Cantabria con Sancho Michel, abogado de Winglet, abogados y cónsul de Rumanía en Santander. España ha estado 99 días en estado de alarma. ¿Cree que se ha aplicado correctamente este estado legislativo según dice la Constitución española? Sí, por supuesto que sí, aunque todo es mejorable. Tenemos que tener en cuenta que en 42 años de democracia nunca habíamos sufrido una situación similar. La única vez que se decretó el estado de alarma, recordemos, fue con motivo de la huelga de los controladores aéreos, pero eso no supuso ninguna merma de derechos y de libertades para los ciudadanos. Tenemos que tener en cuenta que además la normativa aplicable para un estado de alarma es nada menos que dos años y medio más antigua que la propia Constitución. Por lo tanto, nos movemos en un marco normativo tremendamente restrictivo y somero, realmente sintético. Por lo tanto, yo creo que en lo fundamental la aplicación del estado de alarma ha sido totalmente correcta. Hay quienes consideran que se ha aplicado más bien un estado de excepción o de sitio. ¿Lo cree así? No, para nada. Posiblemente el único derecho fundamental que se ha visto mermado ha sido el derecho de manifestación y de reunión. Pero, evidentemente, para asistir a una concentración o a una manifestación, uno tiene que salir de su casa, tiene que acudir a ese espacio donde se produce la manifestación o la concentración y tiene que retornar a su domicilio. Por lo tanto, creo que en este caso también está plenamente justificado. ¿Qué nos ha supuesto a los españoles estar bajo el denominado mando único? Bueno, lo del mando único es algo que no es negociable. La competencia es del gobierno de España, es una competencia estatal y lo único que puede suponer son tiranteces entre comunidades autónomas, entre ellas, o de comunidades autónomas y el gobierno de España. Además de las claras discrepancias entre gobierno y oposición. Bueno, pero el mando único es una aplicación de lo que viene siendo el estado de alarma. La cuestión jurídica en estos momentos es clara. Ya no estamos en estado de alarma. Pero, ¿a partir de ahora que tenemos más libertades, menos que antes, menos que en el estado de alarma? No, no, para nada. Tenemos los mismos derechos y las mismas libertades que teníamos antes del 14 de marzo. Ni más ni menos. Por último, la ciudadanía tenemos y tiene una responsabilidad. ¿Se puede aplicar este estado de alarma por territorio si así lo decidiese el gobierno español o no? Bueno, hemos dicho que la aplicación del estado de alarma es competencia única y exclusiva del gobierno de España. Y, a partir de ahora, pues, eso sí, si en caso de un rebrote del coronavirus, cualquier presidente autonómico puede solicitar del gobierno central la aplicación en un territorio concreto y determinado de ese estado de alarma. Por el momento y mientras tanto, creo que en nuestro ordenamiento jurídico existe normativa ordinaria suficiente para aplicarse de cara a cualquier cuestión sanitaria o de seguridad ciudadana. Recordemos que la aplicación de mascarillas, de geles, de guantes o mantener la distancia social es perfectamente regulable por cualquier otra reglamentación o normativa fuera del estado de alarma.